¡Hola! ¿Tras las metralletas ahí arriba? Sí Allá va el Powerade ¿Los hermanos irían a la casa? ¿Los hermanos irían a la casa? ¿Los hermanos irían a la casa? Va que ahora que me regaló un paseo de agua What's up? Hola ¿Ese niño del biberón? ¿Hasta hay uno qué? ¿Atrás? Sí Hijo de la fechina, hay un chico de hambre ¡Ah, pues irá! ¡Pete con él! ¡Ta-ta-ta-tan! Sí Eh, hubieran retado unos caballos para nosotros, de perdido o no? Sí Uno para cada quien Bueno, ¿a qué te casabas Juan? No, no pues Habrá quien nos siga, pero quien nos alcance, no